Pase, pase, si o no muchachos, hay que decir la verdad Mira, mira en la contra, que no lo ha sabido aprovechar 5 estrellas Si no, olvídate fuera otra cosa, but let's keep it real Pase, 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 no lo ha... Mira a quien se la dan Yo, era una oportunidad clara y se viene la contra, se puede venir Ahora viene aquí el uno por uno, sale el arquero Hacia afuera, damas y caballeros, una contra Que esta de Torito, busca con quien, la filtra de primera Se da la media vuelta, se viene el disparo, no la filtra El tercero, uy uy uy, pasa cerca Esa cancha, les y los dos al ángulo, colocaditos Ahora viene aquí la filtra, demasiado fuerte, pero no, viene Julito con todo Sigue Julito, arranca, se viene, quien le ayuda a Julito El disparo al arquero, quería sellar esto Bien, ahí la va a filtrar Cerca Los dos porteros han tenido muy buenas Viene aquí Rigo, Rigo busca La juega en corto, la tiene aquí Mauricio, entra Mauricio Turizo Sale Mauricio, entró de dos, deja golpeado Sigue Mauricio, la filtra Mauricio Viene, no hay upside, sale el arquero Y dice, que si había upside Acuérdate que hay rebote Cristian viene, prepara, apunta el disparo Gol, 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 gol Y mira al ángulo, colocadito Dos goles Los dos al ángulo, los dos al ángulo, y los dos de Turizo Uno para acá Equipo, Cristian Turizo Cristian Turizo, prepara, apunta el disparo Gol, 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 gol No sé qué decir en este penal Yo Ni en las ligas Ni en la liga de España Mira, mira eso Mira, mira eso